Continuamos en el braserillo, le habíamos quitado la palabra a José Miguel Camacho. No, estábamos hablando y ahora en el receso del tema de los bancos, de lo que habían hecho o habían dejado de hacer con la situación de la crisis inmobiliaria fundamentalmente. Y es cierto, hay muchos bancos, pues yo creo que en una etapa muy complicada, donde le ponían a la gente prácticamente el dinero encima de la mesa, animándole a determinadas situaciones. Que sí que es cierto que nos han llevado a que cuando cualquiera de esas personas en esa familia, uno de los dos se quedaba en situación de desempleo, pues era imposible afrontar luego la cuota que tenían a final de mes. Pero decía que eso es peligroso generalizar porque evidentemente, aunque hayan ocurrido esos casos, pero hay muchos más que por la propia situación económica que hemos vivido. No solamente en España, porque la crisis económica no ha sido solamente de nuestro país, porque ha sido una crisis mundial. Nos ha arrastrado a todos a una situación muy complicada donde ha habido gente que lo estaba pasando muy mal. Tenemos ejemplos, yo sabéis que soy de Talavera, y en Talavera por la propia situación económica que vivíamos, que era una ciudad que vivía fundamentalmente de la construcción por un lado, y luego del comercio que se generaba en ese entorno, porque evidentemente la gente tenía dinero, podía gastar y por lo tanto los comercios funcionaban. En el momento que la gente no ha tenido ese dinero, pues no ha podido ir a los comercios, y ahora es muy triste ir por las calles de Talavera y encontrarte comercios, 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 cerrado, 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 se alquila, se alquila. Y siguen. Y siguen, por desgracia, efectivamente. Esa es la situación de una ciudad, fundamentalmente en estos momentos, que debería ser una ciudad de servicios, porque a mí me hace mucha gracia cuando oigo algún responsable del Partido Popular hablar de la reindustrialización de Talavera, pero primero habrá que industrializarla, porque Talavera que yo sepa no ha sido industrial nunca, que yo sepa. De los niveles de Cádiz, de Sanlúcar o de... Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Pero en la cuarta ciudad de España con más pano de... El equipo del Partido Popular, yo estoy muy convencido que lo van a hacer muy bien en Talavera, porque ya lo han hecho muy bien en la anterior legislatura, ahora con la ayuda de dos tránsugas van a hacerlo muchísimo mejor. Yo les daría la enhorabuena a los ciudadanos de Talavera. Sí, pero llevan dos años y no veo ni una sola medida realmente que desde el Ayuntamiento de Talavera... Sí, PETA... Sí, bueno, dejémoslo ahí. Pero efectivamente a mí me produce mucha tristeza ver a mi ciudad en esa situación, porque no se ve una salida inmediata y aparte del bug fotográfico que se hace el alcalde permanentemente, pues no veo otra salida. En ese sentido. ¿Iñaki? Sí, no, lo que iba a decir es que la creación de empleo, que insisto en que se ha vendido como algo súper importante y buenísimo, es insuficiente para afrontar los grandes problemas de la sociedad española. Eso creo que es insuficiente, porque habría que, además de reducir el desempleo, pues habría que aumentar los salarios, un tema que no se ha hablado, y yo creo que es fundamental. Y luego también los ingresos de la... Sí, los ingresos de la seguridad social. Es decir, antes has hablado tú, creo que ha sido, José Miguel, de la diferencia que había entre, digamos, las líneas no son paralelas. Y eso es así. Decía yo antes, insisto también, que nos están abastando al modelo de producción de servicios, y ante eso yo creo que hay que cambiar el modelo económico. Esa es la clave de la película. Yo había apuntado, antes de venir, algunas medidas, que, bueno, no sé si se compartirán o no por el resto de los contertulios, pero fundamentalmente hablar de reducir el desempleo requiere de planes públicos que generen empleos de calidad, eso es lo primero. Y de gran utilidad social, como, y esto seguramente José Miguel nos podrá hablar algo más del tema, sobre el Plan Nacional de Transmisión Energética, que en su momento, bueno, pues se desarrolló. O reorganizar el sistema de cuidados, que también se habló en su momento, el fomento de la reducción de la jornada laboral, que es en este momento una de las más altas de la OCDE, y un mayor control para evitar el abuso que también se está dando en horas estas. Entonces, este tipo de cosas son medidas concretas que podríamos ir aplicando, ¿no? Sí, pero lo que también ha fracasado, estrepitosamente, además de la burbuja y demás, ha sido Papa Estado, Papa Estado como empresa. Eso ha fallado, pero vamos por todos lados, ha hecho agua por todos lados. Entonces hay que pensar en un modelo económico donde Papa Estado no sea la fábrica, ni sea quien, sino que sea el moderador de este trabajo, porque aquí teníamos ayuntamientos y vengan a hacer obras y obras, y llegaban, cogían un montón de pasta, como se dice, todo por la pasta, y el presupuesto, si lo habían hecho 100.000 al siguiente año, 200.000, luego 30.000, y luego llegó un día que no lo hubo, y visteis que se fue todo al traste. Luego, me parece muy bien, la sanidad, todo eso, que se cuide al máximo y que sea una prioridad, pero luego que Papa Estado no se dedique como se ha dedicado en tiempos anteriores, ya desde hace tiempo, desde casi Felipe González, a ser aquí el que repartía el bacala, porque eso va fallido, como ha ido fallido en montones de países que todos conocemos y que no vamos a recordar, como la URSS... La inversión pública no es mala, no es mala, pero tampoco que se ha pactado el que soporte todo lo que mal. A lo que se refiere a José Luis es que, por ejemplo, muchas administraciones locales hicieron los presupuestos y las plantillas de acorde a algún económico, y ahora no hay que la mantenga. Pero es que ese dinero... Venía de la empresa privada. Claro, el secretario, oye, que tenemos tres que hacemos, vamos a contratar, vamos a hacer, vamos, sí o no. Y ahora se han encontrado con una masificación que si se hubiera ido hacia otra parte, como los que hemos dicho de los ninis, que no han hecho nada más que se fueron a comprarse la moto a Madrid, siendo todos eran encofradores y cosas de estas, ¿sabes lo que tengo que decir? Si eso se hubiera hecho bien y de otra forma, quizá no estaríamos... Y eso es lo que no hay que repetir. Pero porque queda dos cuestiones. Eso es lo que no debemos permitir que repita. Dos cuestiones. Yo no puedo hacer nada, vosotros que estáis en política así podéis hacer para que ese error gordo no se vuelva documentado. Mira, esa situación se daba, entre otras cosas, porque queda muy bonito inaugurar este pantano. Es decir, queda muy bonito inaugurar el centro Oseque, el parque, y sí que es cierto que las administraciones locales han tirado de ese dinero que venía del sector privado en un 90% de licencias de obra y licencias de primera ocupación que han forrado, bueno, estamos en una zona, estamos en Toledo, todo el eje hasta Madrid y todo el corredor de Lenares hasta Guadalajara lo hemos vivido y ahora sufrido, ¿no? A lo bestia. Y ahí se han... En Guadalajara se han visto situaciones realmente kafkianas de pueblos donde no había entidad absoluta y que de repente han hecho mega urbanizaciones con colegios y estaciones del AVE y de todo, ¿no? Entonces, eso lo teníamos y es cierto que había una... Había no una mala gestión, sino cuando se gestiona una administración con vistas únicamente a la urna, pues claro, ¿qué tenemos? Pues que inauguramos cosas muy bonitas que luego, ahora quien las mantiene, situaciones vacías, etc. Y luego media España estas estaciones de AVE, aeropuerto vacíos, etc. Entonces, esa situación sí que es grave. Pero luego con lo que decías del Estado, yo creo que el Estado donde ha fracasado gravemente es en los mecanismos de control. Es decir, yo no creo que el Estado tenga que ser la ETT del país, ¿no? Creo que tiene que gestionar la seguridad jurídica suficiente para que otros sean la ETT del país. Pero el Estado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Controlar. Y el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores no han hecho su trabajo. No solo no han hecho su trabajo, sino que incluso trabajos que estaban hechos y que advertían de la peligrosidad, de lo que eso nos venía encima, se han quedado en un cajón. Y lo hemos, ojo, que es que lo hemos visto después y lo hemos oído después y no ha pasado absolutamente nada. O sea, yo no he visto a ningún gobernador del Banco de España o a ningún presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, incluso pasando por el banquillo. Había un informe, que yo creo que todos lo recordaremos, había un informe que se quedó en un cajón del Banco de España, donde advertía ya de la peligrosidad de que se desmoronaba el sistema. Y había un ministro, el señor Solves, yo me acuerdo, en un debate, Pedro Solves, en un debate en televisión, negando la mayor, negando la mayor y negando la existencia de la crisis. Cuando ya la teníamos encima, ¿no? Pues el Banco de España, precisamente hace unos días, se ha dado la cifra de que están desempleó el 30% de la población activa. Eso lo ha dicho el Banco de España. Eso es una barbaridad. Pero es que lo ha dicho hace dos días. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una locura. De países, de África... Claro, pero que las al Banco de España, que no nos asimitamos. Y vamos tirando, pues también porque España es un país con muchas caras que hay. Lo que digo es que no tenemos que volver a los errores del país. Claro, se está volviendo, ¿eh? Ya lo sé. Ya volviendo. Sí, sí, se está volviendo a lo bestia, ¿eh? Que yo he empezado a ver ya grúas por las zonas de tu corredor y por eso, y empiezan otra vez a arrear. Y bueno, yo aquí en Toledo no voy a decir ni en la empresa ni tal, pero yo he visto que mucho se ha hecho urbanidad de pronto. Y el edificio ha hecho clac. Y que las familias vuelven a pensar otra vez en la vivienda como un método de inversión, o bien de inversión, o bien de mantener el ahorro. Y entonces... Y además es también cultural, porque yo viajo y yo sé lo que pasa en otros países, y yo mismo personalmente... Qué suerte tenéis, tenéis tiempo, tenéis dinero de alquiler. Pero es que es el concepto de tener algo, de tener algo en propiedad. Eso es muy español. Bueno, eso es muy latino. Bueno, no sé si es muy latino, es muy español, pero no lo sé porque yo también soy latino, ¿verdad?, en ese sentido y no lo tengo. Hay otra gente que sí, pero es que aquí está, yo creo que desde la cuna nos impiden a ello, ¿no? Sí, pero yo recuerdo a mi padre que decía, a ver, ¿cómo vas a pagar 600 euros de alquiler? Sí, tú puedes, con ese dinero te pagas, tipo de caña es tuya. ¿Y por qué los alquileres en España se ponen a tal nivel que hacen difícil que te lo igualan con el precio de la vivienda? Madrid ya está... Es decir, en Francia, en otros países, en otros países, el alquiler es mucho más barato que la compra una vivienda. Y ahí viene... Entonces ya no te entra la tentación. Claro, pero ahí entra en juego el tema de los alquileres sociales. No, no, el propio alquiler. En Suecia, por ejemplo, no se puede cobrar más de un... hay un tope, es decir, más de un 40% del salario de una persona no puede en alquiler. Pero lo ideal dicen que es más o menos el 30, un tercio, un tercio, un tercio, un tercio, un tercio, un tercio. No puede ser eso, digamos, lo que puede ser... A comentar... A mí no, respecto a nadie, nadie de Dios. Aquí nadie, aquí. Pero ¿por qué están fallando los mecanismos de inspección y de vigilancia? Y por qué sabiendo que tú tienes vivienda de alquiler del Madrid a la legislatura. Que en Madrid a la gente con trabajo. Yo lo enconozco en amigos y compañeros míos que tienen trabajo y no malos trabajos y tienen que alquilarse habitaciones. Y están a 500 y 600 euros en algunas zonas de Madrid la habitación. Pero claro, si te vas al Estrarradio de Madrid, ya tienes que invertir en transporte. O bien en un coche, o bien en la forma de transporte. Con lo cual, hay veces que tienes que echar cuentas. Y ya no os digo nada la situación de una pareja joven que decide tener un niño. Que luego dicen que si tenemos un problema de natalidad. Es que hoy por hoy, una pareja joven no puede tener un niño. Porque si tienen un niño, solo terminan comiendo. O sea, que no hay... Claro, es que esto no... No hay otra opción. Es una... Sí, claro. Pero es que los abuelos llevan sufriendo... Eso no lo pones en Twitter porque sale en la compañía de José Miguel y te dice ahí. Bueno, a mí me dicen cosas peores en Twitter. Pero además tus amigos. Los abuelos llevan años y años soportando a hijos y a nietos. Con lo cual, y la situación, yo... Y con esto termino. A mí me da miedo porque se generan falsas sensaciones de euforia. Es decir, se genera una falsa sensación de que esto va bien, de que la rueda está generando... Cuidado. La falsa riqueza. Cuidado, claro, cuidado porque... Que se estudia en sociología. Sí, esto no es... No hay una situación de estabilidad del mercado, ni de estabilidad del ahorro de las familias. Lo que pasa es que también va en la naturaleza humana, el en cuanto se ve un poquito, vengamos adelante. Entonces, y decía José Miguel, no caigamos en los mismos errores. Creo, por desgracia, que vamos a caer en los mismos errores. Hay una cosa que es fundamental en nuestra educación, de hace tiempo. Mi padre pretendía para mí que fuera más que él. Y tu padre, y tu padre, y tu padre. Y lo consiguieron. Fueron gente que lo consiguieron. Que nos vieron mejor situados que ellos. Yo, mi aspiración ha sido que mis hijos sean más que... Y ahora me encuentro con la problemática que son menos que yo y que yo tengo que ayudar. Ahora vas y lo cascas. Ahora, ¿qué hacemos? Y eso es lo que hay que atajar, pero ya. Y eso es lo que hay que atajar. Es mentira. Y eso es lo que hay que atajar. ¿Os acordáis en los años? Es mentira. En los años finales de los 90, primeros 2000, ¿os acordáis? De cuando... Bueno, tú te acuerdas que no sé. Pero cuando, bueno, estamos hablando de hace 18 años. Cuando la gente que había comprado, vamos a suponer, hablando de euros ahora, ¿no? Pues yo qué sé, pues por 200.000 euros una casa, un piso. De repente ese piso se le revalorizaba y decía, no, es que esto cuesta ahora ya 600.000. Y más contento que la puñeta, porque decía, es que ganaba, no has ganado nada. Porque si tienes que irte a otro lado, te vas igual, no has ganado nada. Y eso en sociología está tipificado y se llama síndrome de falsa riqueza. Sí, señor. Ese es el tema. Salvo que tuvieses eso sí, más de una vivienda. Y luego hubiese especulado ante una cosa de especulo. Claro, es decir, que compró sobre plano, vendió, no llegó a utilizar la vivienda y la llamaba. Gente que tuvo hasta 10 pisos y que nos ha comido ahora con patatas. Y el que pobrecito, ¿no? Pobrecito, coño. No quería comprar un piso terminado. No encontrabas. No era imposible. Tenía que comprar siempre sobre plano. Si ibas a una promoción ya terminada, estaba todo vendido. Yo he visto en una constructura de Toledo, fijaros lo que os voy a decir. Es decir, para una urbanización que ahora está vacía o medio vacía, una cola para ir a apuntarte sobre plano pagando el equivalente a 3.000 o 4.000 euros de entrada, damos de señal, que muchos han perdido, claro, hacer cola desde el día anterior a las 7 de la mañana, cuando era el día siguiente, a las 10 cuando empezaban a abrir. Una cola. En mi barrio. Estoy diciendo cuando yo era presidente de mi barrio. Eso aquí en Toledo. Se ha ido casi te pites en política, pero no distrae. Increíble. José Luis nunca se ha querido meter en política. Siempre ha estado frente a los políticos. No sé, se lo ha dicho en broma. Por eso es como es. Bueno, señores, cambiamos de asunto, pero no. Vamos a cambiar de asunto. La rehabilitación de las viviendas. Es decir, estamos hablando de la vivienda, del retorno del Jedi, del imperio contraataca. No cambiamos de asunto. Y bueno, el gobierno de Castilla y la Mancha ha llegado a un acuerdo para que se puedan rehabilitar las viviendas. Es una manera de también darle vitalidad a la construcción, pero en rehabilitación. Es decir, no es lo mismo que obra nueva. Y que además, por cierto, el parque de viviendas, dicho entre comillas, de Castilla y la Mancha, necesita más de una rehabilitación, sobre todo en comunidades. Ojalá y se pueda cumplir y seguir y que vaya adelante. El problema es que tenemos unos presupuestos todavía sin aprobar. El problema es que ya veremos. O sea, que esto es todo un futurible. No es nada. Ahora hablamos. Yo creo que lo debe explicar. Porque, claro, yo puedo decir que voy a dar dos millones de tal, pero de dónde, del presupuesto. Y el presupuesto está sin aprobar. Luego, el plan está ahí y hay un grave problema. El enfrentamiento tan grande que tienen. Pedro Sánchez y mi amigo Emiliano Haciendo... Pues sí, ¿por qué? Porque mira qué casualidad... Pedro Sánchez no aprueba los presupuestos. Claro, mira qué casualidad. Que cuando hubo lo que hubo con Pedro Sánchez, esta gente apoyaba y nada más. Eso aquí, sentados de mi compañero. Luego hablamos de Pedro Sánchez y quiere esperar. Hablamos de las viviendas y del presupuesto de que se ríe, yo quiero que se ríe. me encanta en pabellones de hace mucho tiempo que les hacían pabellones barriadas y que necesitan un ascensor y hay que darles el dinero para que va a ganar pero que no lo veo yo totalmente metafórico y seguro que me dejan ya lo primero corregirte no es que el gobierno de castilla de la mancha ha llegado haya llegado un acuerdo para rehabilitar las viviendas ha llegado no 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 hay una convocatoria de la comunidad autónoma que se va a publicar en el diario oficial de castilla de la mancha no tardando en breves días donde se saca una línea de dos millones hablo de memoria dos millones 700 y pico mil euros para rehabilitación de vivienda a lo que se ha llegado un acuerdo con las entidades financieras con las entidades financieras pero donde la gente se puede acoger a esa parte fundamentalmente para que para que puedan tener liquidez y donde la parte que no puedan llegar con esa subvención que se le va a dar desde la comunidad autónoma pero que puede llegar a ese 100% o no claro claro no pero que pueda llegar un acuerdo con las entidades financieras para que le puedan subvencionar esa esa cuantía a un 4% de interés y que la entidad financiera le puedan anticipar dar darse dar ese dinero por lo tanto los bancos van a hacer un negocio de un 4% cuando están si cualquiera de los que estamos aquí vamos a pedir un crédito personal y te lo dan al 9% 9% evidentemente se ha llegado un acuerdo con entidades financieras donde se puede prestar que recordar que hasta 12.500 euros pero recordar de memoria a un 4% de interés a devolver en 48 mensualidades con seis meses de carencia pero los que van a salir agarando josé miguel son global caja además de no porque a eso nadie se tiene por qué acoger a eso les a eso se acogerá aquel aquel que lo necesite para tener liquidez porque no tenga liquidez en ese momento que estábamos hablando del punto que está exactamente igual nosotros nos sentamos algo que no tenga no 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 si yo con esto yo lo explicamos y yo creo que muy clarito ahora si esto lo queremos llevar a que no esto es un negocio para los bancos que se lo da la consejera de fomento pues entonces ya hemos terminado la discusión bueno para que uno tenga un punto de vista diferente de verlo por supuesto la propuesta de ciudadanos cuáles en este caso la propuesta de ciudadanos gracias a que paje todavía no ha remodelado la ley electoral yo creo que va a tardar un poco más en estar en castilla la mancha que dijo que le iba a cambiar nada más pero tendréis idea de lo que haríais si estuvieseis porque vosotros no estáis en la corte de castilla la mancha porque los ciudadanos nos han votado sí efectivamente llevar a acertó la ley electoral que ahora mismo le hizo cospedal no pero que dijo emiliano que le iba a cambiar el primer día y ya lleva dos años para modificar cualquier ley y más una ley de este tipo se necesita una mayoría las cosas de palacio cuando no hacen falta van despacio la ley electoral bueno puede puede pasarlo a 35 perfectamente no para que bueno ya veremos lo que ocurre lo que ocurre aquí en primer lugar yo coincido con él estamos hablando creo que la primera prioridad es que tuviéramos presupuestos en esta en esta en esta región que parece buenos no pero es el debate que traemos también es decir porque como es lícito traer a debate las cosas que pensemos sino el moderador no nos dice lo contrario pues pues es decir que está muy bien esta medida que bueno que evidentemente toda medida que sirva para la bueno pues la regeneración del empleo pues es correcto que ayuda a las familias a parchear en sus viviendas con 12 mil euros máximo 12 mil 500 euros máximo es correcto pero también es cierto y lo decía iñaki supongo que ahora nos expondrá el plan de poder porque me extraña a mí muy mucho que podemos le haga el juego a las entidades bancarias y no mucho me estarían defraudando es que aquí también se va a llevar de la mano de la consejería a unos señores a unas entidades bancarias patadas que no sé por qué son esas y no y no otras supongo que habrá habido un concurso etcétera y demás no sé por qué sé cómo se han elegido esas entidades pero bueno tenemos unas entidades bancarias seleccionadas han sido las agraciadas y la consejería les va a llevar de la mano unas personas que casualmente van a tener mejores condiciones y que posiblemente se metan en una cantidad que a lo mejor no era la que inicialmente tenían prevista porque la entidad les va a dar etcétera y es exactamente exactamente la misma situación que hablábamos antes de las hipotecas y decíamos es que ibas al banco y el banco tenaba el piso y acabas llegado del coche en una propuesta de publicidad pero que cabe ese riesgo claro que cabe yo creo que no tiene nada que ver vamos a publicidad y volvemos dentro de unos instantes hasta ahora